... recibimos entonces a la imagen histórica de nuestra senadora de presario que esta mañana sale a recorrer las fases de nuestra ciudad y para visitar cada parroquia, para recorrer cada calle, para saludar el espacio de cada vecino. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 Buenos días, sí. Todos los sentimientos, el dolor, la esperanza de la gente. Antes de partir, algunas características de esta imagen que preside la Catedral de la Ciudad de Paraná, con respecto a de cuándo data esta imagen y qué pasa con su vestimenta que está relacionada con un paranaense. Bueno, esta imagen llega histórica, que es una imagen española, llega aquí a Paraná. La parroquia se funda en 1730 y en el 31, a los poquitos meses de crear la parroquia, la Baxada del Paraná, llega esta imagen histórica que ha estado precediendo la fundación de la ciudad y como madre nos sigue protegiendo. Esta vestimenta que tiene, realmente que podemos decir una vestimenta de gala, fue obsequiada por un sacerdote que estuvo destinado en Filipina, y él a ver allá la fe de la gente y cómo la vestimenta que le preparan a la Virgen, en todas sus vocaciones, hizo hacer, porque está hecho todo un trabajo a mano, en hilo dorado, donde sería esta la de fiesta, y la otra, que la anterior, la que tiene durante el año, también fue donada por él, ¿no? Padre, muchas gracias, nos vamos a estar viendo en el transcurso de este día, muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz Día de la Virgen para toda la feligresía de Paraná. Gracias, Cristian. Antes vamos a mostrarles algunas postales, porque después es difícil de encontrarlos en el camino, por la rapidez que tienen, quienes abren esta procesión, sacerdotes y seminaristas, ¿verdad? Buenos días. Seminaristas, buen día. ¿Cuántas horas van a pedalear hoy? Y bueno, hoy vamos a ir hasta el mediodía, porque después tenemos que volver al seminario, pero vamos a estar hasta las 12 más o menos pedaleando. ¿El año pasado también participaron? El año pasado participamos, y bueno, como fue la primera vez que salió de Imagen Histórica, con otros dos seminaristas, estuvimos también acompañando, y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy hermosa. ¿Qué significa la Virgen para la ciudad y para la gente? Bueno, la Virgen es nuestra madre, y creo que todos la sentimos cercana en distintos momentos de nuestra vida, y creo que la palabra madre resume muchas cosas. Una madre sabe lo que el hijo necesita con solo mirarlo, y creo que todos nosotros cuando la miramos a la Virgen sabemos que ella nos conoce y siempre intercede por nosotros, así que la palabra sería madre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Fundado en la bandera argentina, listo con su bicicleta, y antes de que parta la peregrinación, buen día, ¿cómo le va? Hola, Barreto Román. ¿Usted es fiel de la Virgen? ¿Vino enfundado en la bandera? Sí, la primera vez que vengo. Ah, mirá. Así que vamos a ver. ¿Hasta dónde se llega? Ah, exactamente, ando rengo, pero yo dije voy a ver. Vamos a ver qué pasa, la primera vez. Bueno, que tenga mucha suerte. Gracias. Bueno, que esté muy bien, hasta luego, Cristian. Algunas de las postales que se viven frente a la Catedral de la Ciudad de Paraná, en esta partida de la imagen histórica por segundo año consecutivo de la Virgen Nuestra Señora del Rosario, nosotros los invitamos a que participen desde sus casas, quienes no puedan ir hasta su parroquia, y durante toda esta jornada, en la pantalla del 11 TV, para poder seguir cada una de las alternativas, vamos a anticipar cuál será la siguiente parroquia a la que va, vamos a conocer la emoción de los fieles, que como el año pasado, en otro contexto donde los templos estaban cerrados, marcó realmente un antes y un después en lo que fue la participación de los fieles en las manifestaciones religiosas. Y aquí, la última postal antes de subirnos al vehículo que nos va a trasladar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Hoy ofrece almanaque. Sí, hoy ofrece, pero aunque nada, feliz día en el Día de la Patrona, que reciba muchas bendiciones. Yo permanentemente vendo almanaque todos los años acá en la puerta de la iglesia, en las distintas parroquias, y bueno. ¿Y cuál es el santo que más piden? Bueno, todo. Todo. Para mí Jesús es principal y después la Virgen y todos los santos. Uno tiene fe en todos los santos. ¿Qué significa la imagen de la Virgen para usted? ¿Qué momento emocionante? Una alegría enorme. Una alegría enorme y le pido muchas bendiciones para todos, especialmente para todas las familias que han tenido muchos problemas con la pandemia, que han tenido pérdidas y han sufrido mucho. Bueno, que esto cambie, que mejore y que nos sigan protegiendo. Bueno, muchísimas gracias. Y que vengan a buscar los almanaques del 2022 aquí a la puerta de la Catedral. Acá o cuando se puede en la peatorial también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bendiciones. Muchas gracias. Ahí, Cristian, entonces, algunas de las postales, como lo decíamos, de las imágenes que tiene este día particular para la ciudad de Paraná. Una Virgen que además, una advocación que es venerada también en Mendoza, en San Juan y en San Luis. En este caso, la patrona de la ciudad de Paraná.